Te doy gracias Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme, misericordiosamente, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo nuestro Señor, Jesucristo, que esta sagrada comunión, no vaya a ser para mi ocasión de castigo, sino causa de, perdón y salvación, que sea para mi armadura, de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar, mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad, y mi paciencia, mi obediencia y humildad, y mi capacidad para hacer el bien, que sea defensa inexpungable, contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos, mis impulsos y deseos, que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad, al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo, y el Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, y felicidad perfecta, por Cristo nuestro Señor, Amén.